El cuchillo de caza Os presento un cuchillo de caza combinado con una pistola de avancarga de pistón fabricado en Eibar en el año 1830 por el armero Ibarres Felipe Garbarsoro. Presenta una hoja de un solo filo cuyo lomo está trabajado con estrías y en su primera mitad a dos aguas empuñadura de nogal guarda de latón con decoraciones envolutas y pomo también trabajado en latón. Incorpora una pistola de avancarga con llave de pistón con las siguientes características cañón retorcido en caliente para aumentar su dureza llave del tipo de michelete aunque la pistola es de avancarga de pistón con el muelle real a la vista y martillo con dos posiciones seguro y disparo. El martillo como veis tiene forma zoomorfa esta es una característica inherente a las armas fabricadas en la cuenca del Bajo Deba muchas de las armas Ibarresas de avancarga de este periodo presentan sus martillos percutores con figuras de delfines de perros o de leones. El nombre del fabricante aparece grabado en una pletina que está situada entre la hoja y el martillo percutor.